La verdad tiene muchos colores. La verdad tiene que ser burocrático y cumplir con ciertas cosas que nos impone. De repente distraemos mucho de lo que es realmente la educación de los niños. Y hablando todavía de cultura, de repente sí estamos muy atrasados en ese aspecto y no estamos sembrando buenas semillas. Sí, a propósito de esto que tocas, Franco, hace unos días me entrevistaban y me pedían una opinión al respecto a esto. Lo que creo es que no está fundamentado. O sea, sí hay actividades, lo que no está es articulado. No hay gente especializada que vea el talento en niños como se ve, por ejemplo, es un país que está ahorita en la boca de todo el mundo, Cuba, pero también, por ejemplo, en lo que fue el bloque oriental, en Europa Oriental. Vivo porque he platicado con gente de la Camerata y me platicó Mariana Chabuquiani. Con ella es que a mí desde los 7, 8 años de edad me vieron un talento para el piano y entonces no me soltaron. Y la llevaron hasta ser doctora en piano, doctora de piano. En Cuba igual, por este sistema, criticable por los lados que se queda, pero en el aspecto de cultura y de educación, a ver, este niño tiene talento para esto, estas habilidades, por ahí. Bueno, pues decidimos más bien yéndonos mucho más lejos. Alemania, cuando se fue devastada y terminó la segunda, ¿qué fue lo primero que hizo? Así es. Reconstruir las universidades. Sí. Entonces, aquí en México con los niños creo que, igual creo que puede suceder lo mismo en el deporte, a nivel infantil básico de la educación. No hay un compromiso establecido. Esto todo es parte del discurso, parte de un arreglo, ¿no? No sé. Pero en términos reales creo que no. Y los que se están dando son esfuerzos individuales, niños que de plano. Yo lo acabo de ver ahora el día 20 de noviembre, domingo, en Gómez Palacio. Acudo para el acto ceremonioso y resulta que canto un niño, un corrido de la revolución, pero de una manera tan natural, con la guitarra y una voz muy, muy singular, que al final pidieron que fuera de programa lo volviera a cantar. O sea, nos cautivó a todos todos ahí presentes. Un niño inocente, de mirada limpia, de voz limpia y todo. Y ahí está. A ese niño hay que llevarlo, hay que acompañarlo. Como a muchos niños que seguramente hay que haber en cada escuela. Y el riesgo va a ser, a ver si le van a dar chance de llevarlo y encaminarlo. Bueno, me tocó ver a su mamá ahí a un lado. La señora dice, yo le pregunté, me dice, es que mi hijo es hiperactivo. Y lo puso con la guitarra para que se entretuviera. Y pues, mire lo que está descubriendo. Bueno, mira, siquiera ella lo puso con la guitarra porque realmente con la mayoría de nuestros niños que supuestamente o que son hiperactivos, o supuestamente o que son desordenados, o supuestamente o que son X cosas, lo primero, te lanzas al psicólogo, de ahí los dopan y los devuelven como zombies. Así es, así es. ¿Y qué hacemos? Echamos a perder al artista que tenía. Así es. O sea, le fastidia muchísimo. Sí, yo creo que, bueno, creo que hay una falla estructural en el sistema educativo mexicano, pero creo que más hay falla en la familia. Creo que en la familia es donde está la clave de todo esto. O sea, porque si vemos los grandes músicos o los grandes actores, claro, muchos salen de familias acomodadas. Así que, bueno, pero muchos de la gente brillante en este país, en términos de arte y de cultura, vienen de familias modestas, humildes, en donde no tuvieron otra opción más que, o se frustraron y no lograron nada, o se dedicaron a lo que se dedicaron. Y ejemplos hay muchísimos, muchísimos. Creo que a todo el mundo le conmovió la muerte de Juan Gabriel, pero si revisamos su trayectoria, su biografía, salió de la nada. O de un mundo bastante caótico, difícil. Entonces, yo creo que no hay que cerrarnos a eso. Y en las escuelas, cómo poder estructurar esto. Cómo poder tocar la parte sensible de los niños para que hagan este, no trabajo, que despertarlos en ellos este posible talento y esta vocación que seguramente han de tener, pero que ante la falta de una estructuración de programas, de maestros comprometidos, responsables, de las direcciones de sus planteles, todo esto. Fíjate que voy a decir algo al respecto, que igual puedo estar completamente equivocado, si ustedes quieren, a lo que nos escucha por radio, nos ve por internet o por televisión, pero si les dieran la oportunidad a los maestros de ponerle más atención a los niños, de realmente ponerse creativos y pensar situaciones donde lo artístico sobresaliera, y menos en que llenarle el libro de no sé qué, en que tomar las fotos de todo el mundo, en que los nombres de todos los que han participado, de que llenar lo que les están pidiendo de, cómo le dicen a esta cosa, el PAD, que es el programa para todo el año, y que el programa para el mes, y el programa para la semana, y que detallado hora por hora, y que quién sabe qué. Y la enseñanza bilingüe. Pero todo lo quieren, o sea, quieren que les llenen libros y libros de todo eso, bueno, y a los niños a qué hora lo van a enseñar. Dejar ser. Dejar ser incluso, o sea, no hay tiempo, o sea, no hay tiempo para todo eso, y quieren niños sobresaliendos, los maestros tienen que estar únicamente para eso, para enseñar y para que el niño salga, sacar todo su potencial, no vas a estar teniendo hojas. Detectar vocaciones, detectar talentos, hacer que los niños sean felices, que los niños se ven obligados, los enseñen a obedecer, como robotitos, hacer esto, lo otro, espérame, vamos a humanizar la educación. Entonces, fíjate, sometidos a este sistema educativo, yo no sé esa reforma famosa, si de veras contemple todo esto, cuando no hay espacios, escuelas dignas, cuando la clase de música, ¿qué tocan si no tienen instrumentos? No, la clase de música es que lleva ahí el maestro con el teclado y el cante, ¿no? Sí. Clases de pintura, de dibujo, de teatro, de literatura, de poesía, de, en fin, tantas cosas, pero no hay esto. Entonces, es una reforma educativa que tuvo que irse a otro, otro, apuntó hacia otro, este, objetivo, pero bueno. Entonces, los niños son un filón de oro, ¿sí? Y ahí está donde el país tiene, ahí donde el país se empieza a transformar. No es arriba, es abajo. Para que algo se mueva arriba, desde abajo se tiene que cimbrar. Entonces, yo creo que ahí en ese caso, y por supuesto, como periodistas también tendríamos que estar indagando y buscando y puntualizando, y subrayando la importancia que tiene la niñez en el futuro del país, para que se ha transformado este país. A ese respecto, en el programa pasado les comentaba a Eugenio Adriana, que nosotros como periodistas culturales, a lo mejor cuando viene, pues que viene el gobierno, y ahí van todos los periodistas y reporteros de todos los medios a preguntarle qué pasó con la lana que no sé qué, y qué pasó, o sea, y si va a haber plan de transporte, lo que sea. No importa cuánto bullying nos hagan los compañeros, le debíamos ir a preguntar, bueno, ¿y la cultura qué onda? ¿Qué va a haber este año? ¿Qué onda? Y empezar a poner presión. Oye, Franco, se me ocurre en este momento, y desde esta tribuna, que te agradezco que seas tu creador, que sea posible, dando este diálogo, ¿por qué no, ante el próximo proceso electoral en Coahuila, invitar a los que vayan a ser, o las que vayan a ser candidatas, a que vengan con nosotros a platicar en términos de cultura, estrictamente de cultura? Sí, que de dónde uno se escapa. A ver hacia dónde apuntan, ¿no?, sus conocimientos o sus intereses y su propuesta, si es que tiene, en materia de cultura, para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, porque todos formamos parte de este estado, ¿no? Incluso, nosotros, perfectamente por escrito, podemos ponerle los que nos vamos a encaminar a la cultura, pero duro, ¿sí? O sea, eso sí tiene que tener muy claro, porque también nos vamos a traer con engaños. Obviamente, lo vamos a cuestionar muy duro acerca de eso. Y has dicho bien, cuestionar, porque sí, muchos compañeros preguntan y preguntan, pero a veces, este, mejor te diré, no preguntan. No preguntar, ¿no?, porque solo son preguntas inducidas, o eso, o el cuestionamiento. Y, bueno, eso también tiene que tener claro las gentes que podamos traer, sobre todo los políticos, que esto es cultura, tiene que dejar de blindarse, esto es muy importante. Y nosotros, como periodistas, vemos nuestro papel y, claro, que sí lo podemos hacer, lo podemos empezar a tratar de mover. Porque son gente que van a estar en el poder al rato, ¿no? Entonces, bueno, algo van a tener que implementar en esta materia y nosotros tenemos que estar parte, probando parte de todo eso. Yo creo que el caso, por ejemplo, de la administración actual de Miguel Riquelme, alguno que estuve platicando con él cuando era candidato, digo, Miguel, vas a tener una oportunidad inmensa, ¿no?, si logras llegar, de empezar a transformar la ciudad, pero desde la ciudadanización, ¿no? No de las obras, esas alguien las va a hacer tarde o temprano, las van a hacer. No, el proceso de transformación social de la ciudad a partir del individuo, del niño, del joven, ¿no?, de la niña. Y parece que los latigazos que contradicen este discurso que hay de que se avanza y se avanza, es esta situación de violencia, este índice de violencia entre niños, que le llaman bullying, pero tenemos que decir violencia entre niños. Este reporte que hace, por ejemplo, los centros de integración juvenil, cada que convoca, cada dos meses, a dar sus resultados, son que crecen los índices de la población infantil que empieza a consumir drogas a más temprana edad. Pero no se repara en eso. Entonces, los casos de embarazos en niñas, es el número real de prostitución infantil y juvenil del Torreón. O sea, hay muchos latigazos que no queremos verlos o no queremos sentirlos. No, no nos tapan con otra cosa. Pero que ahí están. Pues, de repente, nos tapan con otra cosa y ahí está la mayor parte la gente encamina y diga, ay, no, 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 no hacemos caso de eso. Ojalá y que este ánimo triunfante, triunfalista de la plaza esta... ¿La plaza mayor? No, perdón, ya del parque La Esperanza, ¿no? No, la jabonera. ¿La jabonera? La jabonera. Realmente tengo una incidencia ahí. Porque, repito, estas frases ya desde que ya se transformó en esto. Eso no puede ser a un año de haber inaugurado estas instalaciones. Esto no es así tampoco. Es a largo plazo. Y es ahí donde yo quiero ver si esta administración de Miguel Riquelme realmente está sembrando, está cimentando las bases de lo que va a ser un gran edificio de ciudadanos conscientes, críticos, que amen realmente a Torreón, por lo que la ciudad es capaz de darles, de facilitarnos la vida, de lograr tener una convivencia social más vinculada, muy fuerte, con valores, por responsabilidad. Esto de que cada semana, cada semana, y cada semana bajo el índice de asalto, bajo el índice de domicilio, bajo el índice de domicilio, bajo el... No, por favor. Por favor. Mejor hablemos del índice de más lectores, de que más niños fueron aquí. Ganaríamos más, realmente. Compran patrullas, compran armamento, capacitan a los policías y todo. Y dónde está el ejército de gente que culturice, que alfabetice, que enseña teatro, música. ¿Dónde está ese ejército, eso que necesitamos? Esa corporación de oficiales, pero de la cultura y del arte. Vamos a un pequeño corte promocional de estación para que nos escuchen en radio, en televisión o por internet. Vamos a continuar después de este corte. Estamos transmitiendo desde Águila o Sol, en Plaza Paseo Independencia, Local 1. Caleidoscopio.